Hola si son todos y estamos en un vídeo para el canal de mi vídeo y nos encontramos en un nuevo vídeo pero esta vez estamos en Fortnite, estamos super épico probando el nuevo juego de el de Bazooka y chicos, ha sido super épico, es decir, hemos jugado dos partidas que en el vídeo las veréis, lo mejor en el momento, una con Mr. Davey y otra con Charles Esty son dos muy buenos jugadores de Fortnite, en una me hago 5 kills y en otra 6 me parece o al revés, tenéis que quedar hasta el final para no perderos nada este vídeo porque es super divertido, os va a gustar un montón y si queréis más vídeos de Fortnite simplemente tenemos que llegar a 200 likes, recuerda, suscríbete, activa la campanita deja un comentario de apoyo, pero es muy importante que te suscribas y que dejes tu like porque a los 10.000 suscriptores haré un sorteo super épico, dicho esto, dentro de vídeo espero que os guste chavales el Jepard me encanta, no cae de nadie, ¿eh? no, pues mejor, no Zoka, a mi el Jepard me encantaba de hecho, si lo hubieran quitado, mejor, pero como lo han puesto, pues ahora mi arma favorita a ver como buena, oh, que recuerdos eh, ¿has sido tú? no, 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 vale, está en mi casa, está en mi casa me cago en todo, tío tengo Jepard, tranquilo no tengo nada, tío ha salido aquí el misil vale, he salido pitando de mi casa mira, si está por aquí vale mira, ya lo veo, lo veo lo tengo aquí conmigo o sea que cabrón sabe utilizar las cosas, ¿eh? va, lo tengo, me lo he cargado ahora aquí me está disparando desde lejos ¿eres tú? el otro, no, ¿no? vale, ya lo veo, veo a los dos, veo a los dos y veo una llaga también para cuando matemos a estos pringados está por aquí, eh, cuidado, David vale, vale, ¿dónde están? pues por aquí, uno por dentro, el otro lo deja tirado uno ha entrado, seguro a ver, mira, aquí está, aquí está, aquí está vale, me quedo sin misiles está dentro de esta casa, David, ha entrado la Lapa no he sido yo, ¿eh? estoy yo ah, vale, vale mira, aquí está, aquí está, lo tengo le cuelo una granada, le cuelo ¿dónde está el...? tío, mira, lo tengo, lo tengo con pico, me lo cargo con pico vale, la Lapa es tuya buenísima la Lapa, te la has cargado vale a ver, he muerto, pero al menos... me lo caí, me lo caí, me lo caí, me lo caí ¿cómo, cómo? ah, no, que se ha muerto de una qué susto me he rayado, perdón ahí había una llama, ¿eh? si va a por ella, ¿voy yo o vas tú? eh, ve tú, ve tú, sí a ver si toca botiquín, sí y me he hecho el escudo este de aquí, ¿no? de hecho, toma, mejor vale voy a ver si ahí hay algo vale, y de hecho vale, y de hecho hay un cofre sí, 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 sí me voy a pillar yo ahora ole, pues, una kill cada una, ¿no? te doy 30 o 40 espérate, ahora vas a seguir looteando sí que detallita ¿es? ¿de dónde? no me lo creo no me lo metió en medio de algo que no queríamos meternos ¡oh! se ha caído cógele las cosas vamos por los otros, corre que ya no han oído están aquí, están aquí los otros o el otro, es uno vale ¿cómo me muere? le he quitado bastante daño tener el jetpack aquí es la clave GG bueno, chaval GG ¿eh? ¿escucho? no, no, es uno que se va vale, vale me ha llegado el botequín pues GG me lo han buscado que tú llevo cero kills aún jope si es que uno se ha suicidado y yo me he hecho este pero cuidado que había otro por basado te he visto dos, ¿eh? vale así que cuidado te sigo ¿no tenían materiales? ¿qué es otro? no eran súper, súper pobres lo veo, lo veo a ver si te lo cargas tú está en 85 subiendo rampa la rampa la acaba de construir hace un segundo mira, está en el tejado ha asomado la cabeza creo que me ha visto, ¿eh? no lo veo ¿no lo ves? en la casa está azul de la izquierda ah, la casa está de la izquierda sí, esta de la de 77 vamos a hincharlo, tío sí, vamos a hincharlo se ha ido al tejado porque ha subido por la rampa mira, le acabo de escolar una granada mira, ahí está, ahí está ¿lo ves? vale cuidado sí vale, ya sé dónde está lo escucho, pero no lo veo mi granada no te hacen daño a ti, ¿no? no vale, le voy a dar un caquea ¿dónde está? ¿ha salido? sí no lo tengo aquí me lo cargo yo creo, ¿eh? no es que le das cosas otra peli te lo he vuelto a cargar tú sí, tío no te preocupes tengo sorbetes eh eh vete me cago en todo, tío qué pesados eso sí es un sin vivir como alguien nos pille con tele dirigido yo creo que es nuestra muerte la verdad no es en esa, tío creo que por el lago por el apartado de por el lago no lo veo eh, voy contigo bueno, en este juego no deberíamos de ir muy de cerca si no nos mete un bazookazo que no nos mate a los dos ya mira, por aquí lo veo ¿dónde? no, te sigo vale, lo veo lo veo buena gana, ha atado, ¿no? yo creo que es mejor que le eso con bazooka al suelo con bazooka al suelo me he vuelto a cargar yo es increíble joder, hermano coge los bazooka déjame las potis estas yo tengo tres potis me llevo yo el suelo y no, no, es que no, es que ¿qué mejor? cojo cuatro bazookas tres bazookas no, ¿no? yo llevo tres bazookas y un lanzagranadas yo llevo un bazooka lanzagranada, venda y potis pues ya está da igual ve tú con los bazookas y tú eres que pam, pam, pam vale, como quieras ¿dónde? están lejos pero están en 80 vale, tiene hay un tío hostia, tú sí, lo veo, lo veo vale, está volando mucho este se la va a pegar ¿no se ha usado? sí, sí, se ha usado cuidado que lo tiene debajo ¿eh? yo lo sé, pero ¿qué hago, tío? nada, nada lo tengo yo aquí ¡vam, nunca he ganado yo! gg oh, déjame el jetpack oh, tiene el jetpack oh, para ti el jetpack que no lo sé manejar pero el jetpack vale, el mío está súper usado a ver si ¿pillo este? ¿está usado el jetpack? a ver ni idea vale, está como bueno, más o menos como el mío toma, te voy a ver pues me voy a me voy a ver, tío y cojo yo ¿ya no puedes coger más bazocas? eh, no cuidado, cuidado ¿qué coño? mira, espérate claro mira la zona gg ostras, es verdad que quedan nueve personas tú, lo podemos tener, eh sería muy guapo vale, voy a ese es a ti ese es a ti David, David, David cabrón ¿cómo que? no me puedes decir eso es a ti, cabrón no lo he escuchado lo he escuchado ahora, tío mierda me he quedado sin jetpack no, tío no eso es a ti, dice no he escuchado es que lo he escuchado por detrás con retraso escúchame, puto el RPG está está roto, tío en plan vale puta mierda del RPG oh, oh David ha muerto what the fuck, tío la duración de su RPG es infinito le he quitado uno un montón no, no lo he visto va, tranquilo ¿dónde estás? David, que te culas estás ahí, que lejos gracias tienes que bajar a primero tú, venga vale vale, le he dado le he dado al bazocazo oh, pues, ¿esto qué es? que solo me quedan tres balas de bazoca esto es una porquería toma, me he cargado otro atrás, ¿otra vez? lo sé, lo sé lo sé y aquí hay otro qué pesadilla de gente, tú cuidado, Charles solo me queda una bala de misil guiado tengo que rematar uno me suicidaba no lo sé utilizar la mierda de esta Charlie viene con grieta escóndete yo aguanto 20 segundos no voy yo por este me la juego, da igual me ha dado una ¿solo es uno? ya lo maté sí, sí estaba solo y era un conísimo, tío me fumó dos ¿haben telebotiquín? tengo tres fogatas toma yo tengo aquí tienes jabotiquín David gente, más gente Charles, ¿los estás viendo? no vale, pues están en 256 tengo mucho cuidado son tres o cuatro, ¿eh? y cuidado que te van a tirar eso va para ti Charles, te van a tirar te ayudo con el misil guiado este son cuatro hostia me ha salido uno me ha salido uno en 300 justo detrás de esa montañita que teníais vosotros a la izquierda vale, voy a hacer una cosa es solo uno de momento veo sí, es el último voy a salir para arriba porque no me sabe para nada rentable no lo veo y no llegan los misiles así que hay que estar detrás de estos árboles de hecho me metería en zona sí esa partida la tenemos que ganar, ¿eh? lo veo, lo veo lo veo cuidado ¿cuño? ayuda hay otro por aquí miércoles o pelines va a haber cargado uno vale, pues ya está y el otro lo tiene Charles, ¿no? venga, bye GG cuatro kills GG never let me go if this night is not forever at least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone no 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 ¡Gracias!